Lucas, capítulo 9, versículo 51 al 56, dice la Palabra de Dios. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlo? Pero él se dio vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Jesús, dice la Biblia, iba decididamente a Jerusalén. El Señor Jesús sabía lo que iba a suceder en Jerusalén, y Él toma una decisión. Está determinado a cumplir la voluntad del Padre, asumiendo el costo que eso implica. Esto nos enseña a cada uno de nosotros, discípulos cristianos, de tomar decisiones, y de encaminarnos a la misión que Dios nos ha puesto. No podemos ir a medias, no podemos quedarnos a la mitad del camino. Decididamente tenemos que cumplir nuestra misión. Probablemente no vamos a encontrar la acogida, el apoyo, el acompañamiento de todos, o la comprensión de todos. Y Jesús va a Jerusalén. Por eso, esos pobladores de Samaria no le dan alojamiento, no lo quieren recibir, porque había un enfrentamiento. Los samaritanos no se veían con la gente de Jerusalén. En Samaria había un altar, un lugar de adoración, y en Jerusalén estaba el templo. Por lo tanto, había detrás de ese rechazo a Jesús, no solamente una cuestión, solamente de acogida, de logística, sino sobre todo una cuestión política y religiosa. No aceptamos a Jesús y a los apóstoles, porque van a Jerusalén. Tiene que ver con una cuestión religiosa. Acá en Samaria nosotros tenemos otras creencias, otras formas de adorar, otra forma de acercarnos a Dios, y no nos llevamos con los que van a adorar al templo. Y también una cuestión política, porque aquí en el norte, en Samaria, se estableció un reinado, y al sur, Judea, otro reinado. Una cuestión política. Hay entonces un rechazo a Jesús y hay una división. Jesús va decididamente y quiere cumplir la voluntad de Dios. Entonces hay obstáculos, tanto religiosos como políticos. Pero el Señor nada lo detiene. Sin embargo, sus discípulos van a decirle, Señor, ¿quieres que pidamos a estas personas malagradecidas, desatentas, que no piensan como nosotros, que no ejercen su fe como nosotros, y que no tienen las mismas posturas políticas que nosotros? Señor, ¿quieres que mandemos que baje fuego del cielo y que los aniquile a todos ellos? Porque, en fin, nosotros estamos yendo a Jerusalén. Estamos contigo, que eres el Mesías. Estamos con la verdad. Estamos con el camino. Estamos con la vida. Entonces, Señor, ellos no creen igual que nosotros, ni tienen las mismas posturas políticas que nosotros. Señor, ¿no crees que es una buena oportunidad de exterminarlos, aniquilarlos, desaparecerlos? Fuego del cielo, incluso en nombre del cielo, ¿no? Es el cielo el que va a mandar el fuego. Jesús aprovecha la oportunidad y los reprende, los corrige y les muestra el verdadero camino. El verdadero camino se llama misericordia. El verdadero camino se llama fidelidad a Dios. El verdadero camino se llama amor. En la Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 12, dice, Vence el mal a fuerza de hacer el bien. Obviamente, los samaritanos estaban haciéndoles mal, le estaban haciendo daño a Jesús y a su comunidad al no acogerlos, al rechazarlos, al tener pensamientos diferentes a los de ellos. Pero Jesús sabe muy bien que hay que vencer el mal a fuerza de hacer el bien. Esta palabra es actual. En el mundo entero que estamos tan divididos por cuestiones ideológicas, religiosas, políticas. Si leyéramos el Evangelio con el corazón abierto y dejáramos que Dios nos interpele, que Jesús nos cuestione, si realmente fuéramos fieles a Dios, a la iglesia y obedeciéramos su palabra, decididamente deberíamos de hacer lo que el Señor pide. Acoger, perdonar, amar y ser misericordioso. Esto que les digo, muchas personas lo ven como debilidad, lo ven como algo malo, lo ven y dicen, oiga, usted no puede ser tan ingenuo. Yo creo en la fuerza del Evangelio. Yo creo en la fuerza de Dios. Yo creo que la cruz salvará al mundo. Cristo que ha vencido la muerte al demonio y ha vencido al pecado en la cruz. Ese es el camino. Jesús va a Jerusalén porque va a la cruz. El camino no es el enfrentamiento, el ver enemigos. Creo que ha llegado el tiempo de los verdaderos católicos, de los verdaderos cristianos, que no están viendo las diferencias, sino más bien ven los puentes que tienen que trabajar y construir para crear la unidad. Deja de dividirte, deja de enfrentarte, deja de pelearte y tristemente algunos lo dicen en nombre de Dios. Estoy defendiendo a Dios, estoy defendiendo a la iglesia, o estoy defendiendo la tradición de la iglesia. Estás defendiendo tus propias posturas, no estás defendiendo el Evangelio. El Evangelio nos muestra claramente qué es lo que tenemos que hacer. Avanzar, misericordia, bondad. Y esto es lo que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén!